Viernes 29 de diciembre, 17.30 como de costumbre, registramos esta columna semanal luego de haber finalizado nuestro programa semanal La Bisagra que se emite todos los viernes a las 16 por esta emisora, por Ecomedios AM 1220. En principio, en vísperas del Año Nuevo, el mejor de los deseos para quienes nos escuchan habitualmente o nos ven habitualmente a través de nuestra página. Y un fin de año que en lo político y económico obviamente terminó a toda orquesta. Sin ir más lejos, en la víspera hubo anuncios por parte del equipo económico que dan tela para cortar en lo económico y en lo político. Por eso, como es costumbre, le recomendamos repasar, ya están en nuestra página las notas que hemos hecho en esta jornada con dos economistas y con el analista político Carlos Germano sobre qué significan estos cambios. Si hay cambios, si es en realidad una recalibración de metas que ha significado internamente en lo político para el gobierno que ha significado además que a lo largo de estas últimas semanas del año haya logrado que el Congreso sancione la mayor parte de las normas que tenía planificado el Poder Ejecutivo que se sancione, salvo la reforma laboral que ha quedado postergada ya para el año próximo. En alguna medida, uno se pregunta si en definitiva, así como 2016 y 2017 fueron de recalibrar la economía de ir acomodando una serie de variables que estaban bastante desordenadas definitivamente 2018, aun cuando hay síntomas, se han visto en estos días algunas cifras de crecimiento económico interesantes, pero si 2018 va a ser definitivamente más allá de la recuperación, porque cuando uno viene de un piso bajo no es tan difícil tener una recuperación de la economía, sino a lo mejor sentar las bases para un definitivo y verdadero desarrollo económico que se viene postergando por décadas en la Argentina. Este es el desafío que tienen, no solamente esta administración, sino toda la diligencia, no solo la política, la económica, o sea, la empresaria, la sindical, un desafío, este es el desafío de 2018. Reiteramos al final nuevamente nuestros mejores deseos para todos ustedes. Muy buen 2018.